Este disco duro, o sea, no sé Tengo que grabar los archivos y tengo que editar Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos a 4 de abril Son las 12 del día Me desperté tarde, me desperté como a las 10 de la mañana Porque pasé una noche súper, súper, súper Mal Terminé muy tarde de editar el video de Netflix Y el video dio mil errores para renderizar Entonces me paraba como muchacho cada dos horas Para ver qué había pasado Y hasta recién que una hora Fue que logré que el video se renderizara completo Y se subiera a YouTube Entonces apagué la computadora Porque llevaba ya como 24 horas prendida Y pues no quiero que se me dañe Entonces mientras no tenga la computadora No puedo ni editar el blog Que se supone que se iba a publicar hoy Ni ninguno, ni trabajar, ni nada Entonces decidí cortarme las garras y pintármelas ¿Por qué? Porque no tengo más nada que hacer Y ya puse una lavadora Necesito hacer varias cosas al mismo tiempo El otro día que me estaba arreglando las garritas Me dijeron que querían que les mostrara Cómo yo me hago la manicura Pero siento que es algo muy fácil O sea, te la pintas Después te arreglas los bordecitos Y ya O sea No es que crean que me hago acrílicos Ni muchas cosas Así que, ajá Pero lo que sí les puedo mostrar Es el diseño que a veces me suelo hacer En esta uña de acá Que a veces me hago como un diseño De acuarela o marmoleado Entonces lo que voy a hacer Es que me voy a pintar mis garritas Con este color de acá lila Menos esta de acá Que me lo voy a pintar De este color blanquito Bueno, como color beige Y cuando tenga todas mis uñacas listas Les muestro cómo termino de hacer esta Un truco que les puedo dar Cuando yo me estoy pintando las uñas Es que los pulgares los dejo de último Y ustedes dirán, ¿por qué? Y mi lavadora ya terminó de lavar Porque cuando me voy pintando las uñas Y de repente se me sale un poquito de pintura Por los lados Yo agarro el pulgar Y lo que hago es limpiar Y me limpio aquí Como en esta parte de acá No sé si ven que tengo como restos de pintura Es una manera de mantener limpia la manicura Y que no tengas que estar batallando tanto después Con un cotonete Ok, ya cuando tengo las uñas listas Les voy a enseñar cómo hacer el efecto marmoleado Van a necesitar un vaso con agua O una tarrina Que no vayan a utilizar más nunca Yo de pendejo Utilicé un vaso de plástico Y le quedó esmalte Como pueden ver al fondo Y ya este vaso lo utilizo nada más para esta huevonada No lo uso para tomar Y van a necesitar palillos de madera Ok, entonces Van a tener su palillo aquí a la mano Y esto lo van a tener que hacer rápido Porque esto se seca Ok, entonces Vamos a agarrar Y vamos a poner una gota de cada color Pueden hacer la cantidad de colores que quieran Pero en este caso Yo lo voy a hacer nada más de dos colores Intenten que la gota no sea tan fuerte Porque se va hacia el fondo del vaso Y con el palillo Van a hacer La forma Que ustedes quieran Y Buscan el lado que más les guste Posicionan el dedo Y con el palillo Limpian alrededor Ven como Todo esto queda En el palillo Ya que tienen esto Sacan El dedito Y así les queda Eso sí Después es un fastidio Tener que limpiarte Todo el dedo ¡Suscríbete! 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 Ahora para ahorrar pintura Y no tener que estar haciendo esto por cada uña Si te la quieres hacer en todos o en estas dos Yo lo que suelo hacer es que hago el diseño Y meto las dos uñas al mismo tiempo Pero Como para explicarles a ustedes Hice una por una Pero bueno Y así queda nuestro chiquero Que ya tenemos que botar Y esperar a que esto se seque Para poder limpiarnos todo el dedo Eso sí Quedan como unas burbujitas Que después Cuando le pongas brillo encima Se van a explotar Pero bueno Más o menos así es el concepto Ok Acaban de llegar por fin Los señores del agua A entregarnos unos botellones nuevos Así que vamos a bajar a recibir eso Estamos listos por recibir al señor del agua Y así me lo había olvidado Porque no lo había pasado El edificio Ni siquiera habíamos bajado hasta aquí Gracias Gracias Todo se ve súper muerto en la calle De hecho no había ni salido Al cocina del edificio De hecho pensé que no iban a llegar Porque llevo tres días esperando el agua Y ellos me hacen envíos Los domingos Yo dije ya fue Vamos a tener que salir a comprarlo Pero por suerte llegaron Y son las tres de la tarde O sea Estamos en toque de queda Y siguen entregando agua Me imagino que tendrán algún tipo de salud Michael busca la otra Mientras yo me dedico A desinfectar todo esto Desinfectante Ya yo no sé Que encuadres más Inventarme Para no grabar Siempre con el mismo lugar Y les juro Que pensé Que los de Aqua No iban a venir A dejarme el botellón Y yo estaba un poco cabreada Porque llevo como Tres, cuatro días Esperando El agua Y estábamos A esto De agua potable Y no quería salir Porque mi vida Ya no quiere salir más Y llegaron Llegaron de hecho Después del toque de queda Por eso pensé Que ya no iban a traerme Llegaron como a las tres y media Ya desinfecté todo Arreglé todo La cámara Teléfono Todo lo que agarré Está desinfectado Y les voy a ser sincera Estoy muy cansada Porque anoche dormí un poco mal Y estuve hasta tarde editando Entonces como que Este disco duro Se dañó No sé No cargan los archivos Y tengo que editar Y la máquina está hirviendo Creo que no aguanta la pela De los vlogs diarios Porque justo en este disco duro Es donde tengo toda la información Memes y cosas que utilizo Para ver mis videos de YouTube Lo tengo apartado En este disco duro Bueno Restemos por favor Todos juntos Para que no se haya dañado Este disco duro Si no Bueno ya fue Ay Dios No sé qué significa eso ¿Qué significa eso? Que window Está buscando los errores Porque por qué no está funcionando Ay chucuta Gordo Mira, mira, mira Le agarró Ok Vamos a ver Ha llegado la hora La verdad Ay Dios Se agarró Chócala Te amo gordo Brother Qué suspenso Dios mío Se agarró Esta vaina Pero ya sé que No puedo abusar de ella Y el problema es que Como he estado trabajando mucho Y editando vlogs Y tal La computadora dijo Como que mi vida Me voy a matar Porque aquí el calor que hace Es muy jodido Menos mal que no se dañó Ese disco duro Porque ahí tengo Toda Un montón de cosas Pero bueno Me salvé de esta Bueno Ya que producción Me sacó las patas del barro Dios mío Menos mal que Él sabe de esas Tainas porque si no Yo me siento llorar Y punto Mi paga Va a ser Casal una arepa Porque En la cocina Es lo único que le puedo hacer Aparte no es rola de canela Que ya por cierto No nos comimos todos Pero bueno Voy a hacer eso No la voy a explicar cómo Porque ya en un tutorial Les hice O sea En otro vlog de la cuarentena Y me expliqué Cómo hacer Arepitas Así que Ya vengo Y bueno chicos Este ha sido todo el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Si no te has suscrito A mi canal Suscríbete en este botón Sorte Quisiera suscribirse Yo subo video todos los días A las 12 del mediodía Por Ecuador En este vlog de la cuarentena Si tienes por ahí Un amigo que le quieres Recomendar estos videos Yo estaría súper agradecida Para que esta comunidad Siga creciendo Y si todavía no me sigues En mis otras redes sociales Me puedes seguir en Instagram Y en TikTok Este tema de la computadora Me tenía un poquito estresada Y por eso se me atrasaron Los vlogs Pero voy a intentar Mañana pararme súper temprano Para dedicar el video Y tenerse horas el día domingo Porque hoy Producción me dijo Que no tocará la computadora Que la dejara descansar Porque si no Se va a explotar Entonces hay que hacerle caso Porque no me puedo quedar Sin computadora Yo desde aquí Le mando un beso enorme Y nos vemos mañana Con nuevo contenido Chao